El presidente Duque lideró el acto de reconocimiento de tropas y posesión del ministro de defensa Diego Molano. Durante su discurso, el mandatario señaló que el nuevo ministro tendrá la responsabilidad de garantizar la seguridad ciudadana y la protección de los colombianos. En la escuela de cadetes de la Policía General Francisco de Paula Santander se llevó a cabo la ceremonia de reconocimiento del director de la Policía Nacional, Mayor General Jorge Luis Vargas. El general hizo el anuncio que no serán 5.000, sino 10.000 escupos para los patrulleros que ingresarán al grado de subintendente. Mi defensa confirmó que el ELN planeaba un atentado terrorista contra varias ciudades del país y que las fuerzas militares y la policía están preparadas para brindar seguridad a los colombianos. Otro importante anuncio del jefe de la cartera de defensa fue que 33.000 uniformados fortalecerán la seguridad ciudadana en Colombia y enfatizó que esta estrategia contará con la incorporación de 21.000 nuevos policías entre el 2021 y el 2022. Por su parte, el viceministro de defensa Jairo García participó en la firma del convenio que permitirá avanzar en la restauración de los ecosistemas estratégicos y enfrentar la deforestación. Molano explicó que 6.400 nuevos uniformados llegarán para los años 2021, 2022 y 2023, como apoyo que el gobierno prestará a Bogotá en materia de seguridad.